Eh... Quiero dispararle A todos los relojes del planeta Quiero recordarte Que fuiste tú Fuiste tú quien cortó Los hilos de esta marioneta Fuiste tú quien se retiró Dejándome sedienta Tanto decir tuvo que escribir De ni una sola letra Una mentira que es superior a mí Tanto decirlo Voy a pensarte con todas mis cuentas Una mentira que es superior a ti Quiero reencontrarme Con todos los abrazos que aún nos quedan Quiero descifrarte Quiero descifrarte quién eres tú Eres tú quien llegó y venció Rompiendo mis esquemas Eres tú quien me convenció De no seguir alerta Tanto decir lo que escribí en una sola letra Una mentira que es superior a mí Y eh, 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 eh Tanto decirlo Voy a pensarte con todas mis cuentas Una mentira que es superior a ti Soy terrible, ya lo ves Soy terrible, ya lo ves Todo es tan extraño Y aún te quiero sorprender Y aún te quiero sorprender No importa los años Tanto decir lo que escribí en una sola letra Una mentira que es superior a mí Y eh, 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 eh Tanto decirlo Voy a pensarte con todas mis cuentas Una mentira que es superior a ti Tanto decirlo Tanto decirlo Voy a escribirte en una sola letra Una mentira que es superior a ti Y eh, 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 eh Tanto decirlo Voy a pensarte con todas mis cuentas Una mentira que es superior a ti Una mentira que es superior a ti Una mentira que es superior a ti Lo he dicho Que lo he dicho